hola cómo están amigos bienvenidos a mi canal de youtube bueno este es mi primer vídeo así con voz y con mayor edición bueno para empezar aquí les presento mi acuario de fondo lo pueden observar más adelante realizaré otro vídeo en específico de presentación del acuario pero ahí pueden observar el twin star casero del lado derecho para ser exactos el aparato blanco que pueden ver ahí ese es el twin star casero bueno pero vamos a empezar primero les voy a mencionar los materiales para realizar nuestro twin star casero para empezar nuestro twin star necesitamos dos rejillas de acero inoxidable que tengan de diámetro 5 centímetros aquí pueden observar ya las dos ya están cortadas también vamos a utilizar una cubierta plástica en este caso yo utilicé una cubierta de una cinta de teflón lo utilizamos para cubrir tuberías y ese tipo de cosas también vamos a utilizar un pedacito de foamy en este caso yo lo corté como la forma de twin star original tiene como una x y utilice el color negro pueden utilizar el color que ustedes quieran también vamos a utilizar un cautín para soldar las dos rejillas vamos a utilizar pasta para soldar soldadura en este caso les pongo unas pinzas de corte pero la mejor opción son tijeras que corten metal holanda también vamos a utilizar un pedazo de lija silicón puede ser silicón de pistola o en este caso es silicón para pegar cristal o es multiusos también vamos a utilizar un cargador un eliminador puede ser eliminador de una laptop o de un celular en este caso vamos a utilizar de me parece que son de 5 volts y lo que yo investigado es que entre más volts tenga mayor es el efecto que causa de tu instar pero recomiendan que tenga entre 15 volts aproximadamente y bueno en este caso son 5 volts el que tengo funcionando en el acuario plantado es de 9 volts también vamos a utilizar diurex y por último vamos a utilizar un chupón de estos chupones que pueden conseguir en el mercado de peces o en sus acuarios de preferencia es únicamente un chupón que tiene como una agarradera de plástico bueno para comenzar vamos a utilizar las dos mallas de acero inoxidable es muy importante que estas dos mallas sean de este material porque porque si no son de acero inoxidable se les van a oxidar y no les van a durar mucho yo la saqué de esta malla de acero pero es mejor que las saquen de un colador que pueden encontrar en un supermercado es mejor material para recortar estas dos mallas a este diámetro aquí ya las tengo recortadas pero para recortarlas necesitan el diurex y se tiene que colocar como continuación lo voy a hacer se tiene que colocar en una parte cubriendo todo el pedazo de malla que van a cortar posteriormente de que lo cubran todo van a con un plumín de aceite van a hacer el contorno de todo el círculo para posteriormente con las pinzas de corte o las tijeras para lámina que les puse en la imagen van a darle un contorno así como una hoja de papel es muy fácil y el diurex lo que hace es que cuando la van cortando va a impedir que la lámina bote en tus ojos bueno pero les recomiendo que utilicen protección porque son filamentos muy finos de la malla y pueden cortar se pueden cortar la piel o no se encarga un ojo no entonces con mucha precaución posteriormente les muestro el plástico que yo utilicé en este caso como ya les dije es la cubierta de una cinta de teflón el diámetro que tiene este plástico son 5 centímetros por eso cortamos las mallas de ese diámetro pero pueden utilizar no sé algún tapón de pvc o alguna tapa de no sé de una pata de una mesa o de lo que ustedes puedan encontrar el dices usar su imaginación y su creatividad bueno después de medir y comprobar que tienen el diámetro del contorno de plástico en este caso aquí las medimos y miden 4.5 centímetros después las colocamos adentro y tienen que fijar tiene como una pestañita y esa pestañita va a evitar que la malla se bote no que se salga de hecho se detiene luego posteriormente vamos a colocar el plástico pueden utilizar cualquier plástico incluso el mismo plástico que viene en el teflón y ya no tienen nada de teflón lo pueden cortar el aro que viene ahí o pueden utilizar en este caso como les mencioné foamy y yo lo corte en esta forma y pueden utilizar cualquier color que quieran y lo colocamos en la base para para que tenga el mismo tamaño porque la función de este plástico es que va a impedir que las dos mallas de acero inoxidable se toquen directamente bueno para soldar las mallas de acero inoxidable les recomiendo que primero eligen posteriormente se ponen pasta para soldar y hasta el último ya colocan la soldadura la derriten en la malla esto se hace para que también cuando ponga uno el cable se una con mayor facilidad les recomiendo que en la punta la doblen y hagan una especie de ganchito y de esa manera se solda en este caso aquí ya tengo dos las dos ya tienen la soldadura nada más que la separe para mostrarles como ya están soldadas ahí se alcanzan a notar los puntos de la soldadura bueno ya que están soldadas las mallas posteriormente tienen que hacer un orificio en el plástico blanco que les mencioné antes en la base del twinstar cuando van a meter el cable en ese orificio y después como les dije hacer como un ganchito en la punta del cable soldarlo y colocarlo en la malla adentro y ya después con la soldadura que tiene también la malla se va a pegar el cable para que no les cueste tanto trabajo posteriormente ya pasamos a acomodar las mallas primero va una malla después encima va el foamy negro y posteriormente la otra malla el foamy negro va a hacer que separe a las dos mallas y evite contacto directo pero en realidad se hace como una especie de corto por así llamarlo yo lo entiendo como un corto que le llaman hidrólisis entonces este proceso es el que va a ayudar a que se evite el crecimiento de las algas como pueden ver aquí ya quedó ya está acomodado todo y así es la vista del twinstar y después procederemos a hacer el hoyo donde se va a colocar el chupón el hoyo lo puedes hacer con el mismo cautín caliente se le hace un orificio y después se coloca únicamente el chupón bueno como pueden ver aquí ya está el twinstar terminado la verdad se ve muy estético si ustedes quieren pueden cortar ese plástico para que se vea más delgado como el que yo tengo en mi acuario que ahorita les voy a mostrar pero la verdad es que se ve muy bien y espero que les haya gustado como quedó como quedó y y y y y y y Gracias por ver el video.